Pondré los dos bajo arresto. Díganme lo que pasó. No, invoco la quinta. Ah, sí, yo invoco lo mismo. Ah, bien. No fue nuestra culpa, la puerta estaba abierta. Oye... Creí que tenía permiso de llevarme las que quisiera. Oye... ¿Qué? Solo estoy... ¿Estás admitiendo que robaste la tienda de donas? ¿Qué? No, invoco la quinta. Que no sirve de nada si sigues hablando. Y lo hiciste. ¿Pero no estás alterando las pruebas? Ah, ¿qué tal si decimos que nada de esto pasó? ¿Te dieron una multa de tránsito y olvidaste tu billetera o bolso? Evita empeorar la situación. Admite que la cagaste. Lo siento, oficial. Dejé mi licencia en casa. Ayúdalos a ayudarte. Mi nombre es Michael Mandel. Vivo en... Recuerda, te pueden multar por más. No discutas. Coopera. Prueba este truco cuando le preguntes algo a alguien. ¿Dónde estaba la noche del 5 de junio? ¿Salí? Si te dan una respuesta parcial, solo espera. No hables y mantén el contacto visual. Si hay tensión, levanta las cejas para hacer presión. Pero actúa interesado. La gente odia el silencio y ellos hablarán para evitarlo. Salí a robar la tienda. También puedes intentarlo fuera de la corte. Comenta el resultado. No bebas el agua de la policía. Así es como consiguen tu ADN. Digamos que quieren tu ADN, pero no tienen una orden. Oye, eso es para ti. No están siendo amables. Solo quieren que lo tomes para obtener tu ADN de la lata más tarde. Compártelo con ese amigo que se mete en problemas. De hecho, está muy bueno. Oye, ¿me das un poco? ¿Te cuesta hablar en las fiestas? Prueba esta técnica. Repite las últimas palabras de la otra persona en un tono curioso. Me dieron una multa por exceso de velocidad. ¿Exceso de velocidad? Sí, pero no me pasé del límite. ¿No te pasaste? No, no lo hice. Lo juro, como dije. Y sigue haciéndolo. No dirás mucho al final, pero créeme. Las personas recuerdan cómo las hiciste sentir. El mejor regalo que puedes darle a alguien es tu atención. ¿Has pensado en no pagar los impuestos? Hay algo que debes saber. La IRS puede arrestarte, pero no al principio. Primero actuarán como un típico gestor de cobros. Y si no pagas, se convertirán en un típico embargador. ¡Dame eso! Y si te pasas de listo, quizás te conviertas en un típico preso. ¿Jugamos un juego? Sí. Las reglas son... Se llama cómo descubrir estafadores. Buscan víctimas vulnerables. ¿Y quién es más propenso a arriesgar, apostar y confiar que alguien desesperado? ¿Te recuerda a alguien? También te atrapan en su red dejándote ganar una vez. ¿Te recuerda a alguien? Sígueme y guarda el video si... Si cometiste un delito, tu registro se puede limpiar. Los antecedentes penales pueden privarte de vivienda, educación y empleo. Pero en algunos casos se pueden borrar y empezar de nuevo. Los métodos varían por estado. Pregunta a un abogado cómo y si puede hacerse. Deja atrás el pasado con lo que te he enseñado. Tres trucos psicológicos de un abogado. Cuando varias personas se ríen, cada una de ellas mirará al individuo que más le gusta. ¿Ven lo que digo? Si alguien captó tu atención, aquí va un truco. Bosteza. Si crees que alguien te está mirando, usa este simple truco. Bosteza. Si los ves bostezar, sabes que te han de mirar. ¿Ven lo que digo? Mire sus pies. Si sus pies apuntan hacia ti, significa que están interesados. ¿Ven lo que digo? En este caso, un hombre fue atropellado por un camión. Apoyo al camión. ¿Qué? Amo los camiones. ¿Puedes pasar tu decisión en los hechos y solo en los hechos? Muy bien. Haré mi propia investigación del caso. Tus hechos. Seguro son fake news para el rebaño. Estoy tan emocionada. Nunca he sido jurado antes. Será justo como en las películas. Estoy lista para ver más pruebas. ¿Cuándo? Pero Mike, invocar la quinta solo te hace ver culpable. Hay una razón por la que dicen que todo puede y será usado en tu contra. Porque es verdad. Aún si dices que estabas con tu abuela, ellos encontrarán la forma de tergiversarte. ¿En serio crees que los inocentes nunca van a la cárcel? Se realiza. Y sí, el silencio puede quedar mal y ser usado en tu contra, salvo que invoques la quinta. ¿Ya lo van entendiendo? ¿Empieza a tener sentido? ¿Es ilegal compartir la contraseña de Netflix? Tengo noticias buenas y malas. La buena, lo más probable es que no te meterás en problemas. Si bien Netflix dice que no castigará a los usuarios, va en contra de los términos de uso y pueden cambiar de idea en cualquier momento. Bonus. Ahora tienes una excusa para cambiar tu contraseña. Dos formas en las que Amazon engaña a tu cerebro para que gastes más. Uno, te muestra un precio con descuento para que creas que está en oferta a un mejor precio. Pero la oferta suele ser el precio normal de Amazon, así que no ahorras dinero. Dos, te avisa cuando un producto está bajo en stock y te hace sentir que hay que comprarlo ahora antes de que se acabe, aun cuando hay más en stock. Ahora yo te hipnotizo para que te suscribas. Mi nombre no es Mike. ¿Qué sucede si mientes en la corte? Bueno, ¿lo hiciste a propósito? Eso es perjurio y es un delito contra la justicia. Mira, si tu memoria está algo borrosa y accidentalmente dices algo falso, probablemente estarás bien. Pero si el fiscal prueba que mentiste para obstruir la justicia, la pena puede ser multa o ir a prisión. Comparte el video con algún mentiroso.